Hoy, revisando los bajos de la autocaravana, me he dado cuenta de que tengo un problema de humedades. El problema proviene de aquí. Este periquito que tenemos aquí en el jardín donde aparcamos la autocaravana, nos chorrea todo el costado. El agua aquí en el costado va hacia la parte baja y por aquí, por el lateral, por esta quinita de aquí, que tenemos aquí la goma esta, por ahí se nos mete el agua. Y ahora os voy a enseñar cuál es el problema que me ha ocasionado, ahí lo tenéis. Como veis, el suelo de cualquier autocaravana es un sándwiches que tiene por este lado, para la parte inferior, un pequeño panel muy endebrito, por cierto. Después tiene polispam y la parte de arriba tiene otro panel y después el cintasol, que es el suelo bonito que nosotros vemos. Esto, ¿qué solución le podemos dar a esto? Pues esto, yo ya he solucionado otras veces cosas parecidas a esta y lo que he hecho es lo siguiente. Me he comprado un trozo de aluminio, un panel de aluminio, lo he cortado, como veis. Ahora, untaré el sicaflé y pegaré esto en la parte inferior. Así, como veis, ¿de acuerdo? Con esto vuelve a quedarse estanco. Ya aquí no entra el agua, si entra por aquí por el láter, por aquí por donde tengo el pulgar, no va a entrar porque va a haber sicaflé, el agua va a correr por aquí, por la chapa de aluminio y caerá al suelo. ¿De acuerdo? Posteriormente, una vez que peguemos esto con el sicaflé, le damos un par de manos de pintura de clorocaucho, como el resto de la caravana. Aquí podéis ver ustedes el resto de mi autocaravana. Está toda perfecta, toda saneada por todos lados. Este es el suelo. Pero, la verdad, me quedaba este rinconcito, que aquí lo que tengo yo es, os enseño desde fuera, aquí lo que tengo es un cofre, y este cofre, que está en el lateral de la autocaravana, ¿sabes? Como no lo había movido, no me había dado cuenta del problema que teníamos ahí. Vamos a poner aquí la chapa que hemos preparado de aluminio, para solucionar este problema. Algo que ningún caravanista quiere ver en su autocaravana. Esta chapa es la que hemos preparado de aluminio. Escribete y activa luba. Gracias por ver el video 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 No importa Ya podemos estar tranquilos Durante bastante tiempo De que no vamos a tener ningún tipo de problema Aquí podéis ver que ya está todo pintado Y ya os digo, cuanto más pintura más gorda mejor que mejor en este caso Ya con esto damos por terminado el trabajo que nos había ocasionado esta humedad Y gracias a ella pues ya le hemos pegado un repaso a todo el suelo de la caravana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!